Listo ya Es la voz de Abolga de Puebla La tapadilla El, 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 el Kevin Loyola Porque el esfuerzo de hoy, es el éxito de mañana Soy, Chucky Fan de Corazón Levanta las manos cuando escuches cumbia web Cumbia, cumbia Soy yo del descarga Listo ya El ritmo, lo traemos en las venas Hoy serás testigo de su grandeza Puebla Te presenta Sonido Mr. Chucky ¡Huepa! Mr. Chucky Kevin Loyola El sonido Mr. Chucky Ahora que se escuche El ritmo que mueve multitudes ¡Huepa! Mr. Chucky Mr. Chucky Señoras y señores de esta noche Santa María Voy a su compuesta Están listos ya La estrecha de solito, la de Spaz Esa noche Rubén Barbosa Esa noche, las 15 primaveras Esa noche, las 15 primaveras Dámense caballeros Esa noche, las 15 primaveras Esa noche, las 15 primaveras Para toda la banda que nos acompaña ¡No se roban conmigo! Dámense caballeros Están listos ya Esa noche, toda la banda presente ¡SIMÁNESE! Esa noche, estamos de pachaca Y queremos que toda la banda se divierta Y agradecemos a todo el stand técnico Es oído la descarga Esa noche, es la comida Es Mr. Chucky ¿Se causan los malpagados? ¡SIMÓNESE! Vamos a dar inicio para la banda que nos acompañe Bienvenidos Porque ahora sí se soltó la bomba ese Vamos a dar inicio ya Y ahora ¡SIMÁNESE! 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 Que suene la conciencia 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 Que suene la conciencia